Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a TVC Deportes Total. Ha sido una jornada larga, por supuesto, donde México de milagro consigue el pase a la gran final en muerte súbita, venciendo 7 por 6 al equipo de Cuba, que ha sido, por supuesto, una gran revelación en este torneo. Al final de cuentas, México sí logra el famoso pase y estará enfrentando a Venezuela el próximo viernes. Arrancó también la liguilla con el empate a 1 entre Pachuca y Tigres y cuando casi se juegan los 5 minutos finales de la América contra Pumas, los Pumas están venciendo 1 por 0 a las Águilas. Rotter, ¿cómo estás? ¿Mal día para los clavados también en los centroamericanos? Mal día, la verdad es que lo que se esperaba después de ver que en Panamericanos ganan todas las medallas de oro, los centroamericanos tenían que haber ganado todos los oros y pierde Julián Sánchez y ya él que ha sido de manera increíble. Fallaron los clavados, ambos clavadistas haciendo un papel difícil. No sé si es la temporalidad, se confiaron demasiado, pero el colombiano hizo lo suyo, hizo su competencia, al final se encontró por 30 centésimas con la medalla de oro. Por poco, Abraham, y se avienta un papelón México hoy en los centroamericanos. De milagro, en el último minuto del tiempo extra, del segundo tiempo extra, consigue el gol blanco de tiro libre y después, bueno, en los penales ya en muerte súbita. Parecía que lo hacía todo el equipo de Raúl Gutiérrez para perder este partido con la Cuba. No tenían la contundencia necesaria, fallaron un penal incluso, ya lo veremos más adelante. Y al final, pues sí terminan imponiéndose, pero hasta séptimo penal, ¿no? O sea, ni siquiera en los primeros cinco también tuvieron que irse a la muerte súbita. Hasta a ti te veía nervioso, Alex Aguerrevere. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por ese pase que ha conseguido hoy México. Entre Pumas y América y ahí todo lo que implica el operativo de seguridad. Fútbol casi a medianoche va a terminar el juego. Los dos casi terminan a medianoche. Sí. ¡Guau! Bueno, pues ahí está lo que ha sucedido hoy. Arrancamos con lo que pasó en el partido entre México y la selección de Cuba. Un cuadro cubano que ya lo habíamos dicho en la fase de grupos consigue siete puntos. Lo hace muy bien contra Costa Rica, ganando su primer partido. Sigue adelante después contra Haití. Luego viene Venezuela. Así jugó México el día de hoy. No sé si tiene algunos errores tácticos Raúl Gutiérrez porque para el complemento manda dos cambios. Arrancó con la Jutz, Alcedo Marín, Burón, Caballero Hernández Zamorano, Espericueta, López, Torres y Zúñiga. Así arrancó el equipo mexicano. Terminó con otro que del ataque. Torres y Zúñiga ya finalmente no terminaron jugando para la parte complementaria, mucho menos para el tiempo extra. Y vino un golazo por parte del cuadro cubano, lo cual provocó el primer tanto de este partido. Ahí estamos viendo parte de lo que sucedió en este encuentro. La verdad es que fue muy malo como tal el partido. Fue un partido sucio porque así lo jugaron los cubanos. Tácticamente ellos iban a no dejar a México crecer en su fútbol y lo lograron durante 90 minutos. Por supuesto que México tuvo opciones sobre el marco de los isleños, pero tampoco estuvieron tan tranquilos o fueron tan contundentes. Aquí vemos un fuera de lugar medio apretado por ahí de la delantera mexicana. Y al final terminan casi saliéndose con la suya los cubanos. En el último minuto, ¿no? El gol y la verdad es que también como se fue a penales y hasta después ya de los cinco naturales, ¿no? Se va a 7-6. Pero pasa mucho, Alex, Juan Manuel, Abraham, por un tema de confianza excesiva por parte del equipo mexicano. Porque así parecía en el partido, ¿no? Incluso en la misma alineación que presenta hoy Raúl Gutiérrez. Es la de Cuba, Centroamérica, no hay tanta bronca. Seguramente les vamos a ganar en 90 minutos. ¿Y cuál, no? Además, esto medianamente termina siendo peor para México porque ya viene el desgaste de jugar media hora más. La final es el próximo viernes a las 7 de la noche. Es decir, va a tener mucho menos tiempo de recuperación que Venezuela que hoy lo definió en 90 minutos. Y hay una motivación por ganar el juego. Ahora, lo que sí platicábamos en la redacción todos, que es Cuba en el deporte, pues tiene una gran tradición de preparación atlética. Estos chavos de Cuba sí apretaron a México porque de correr no iban a parar. Lo que sí es que les falta conmigo. Yo lo he dicho y no me dejarán mentir. Cuba va a apretar a México en futuras eliminatorias de todo, en fútbol, en un tiempo. Claro que estos cubanos ya estuvieron en el premundial aquí en Puebla. Pero no tienen el mismo nivel que los mexicanos de juego ni la experiencia. No, pero desde ese premundial, esta misma generación, son prácticamente los mismos, ¿eh? Ya se veían bastante bien, bastante trabajados en el orden táctico, ¿no? Que de ahí parten ellos. Ya después comienzan a explotar sus cuestiones físicas para tratar de sacar provecho en algunas otras situaciones de partido. Así fue el gol de los cubanos. Estaban mejor físicamente ya en los tiempos extra que los mexicanos, o al menos así parecía. Y así vino el gol con una buena jugada individual. Ahora, hubiera sido, digo, yo sé que el hubiera no existe, pero un fracaso rotundo, Juan Manuel, si México no accede acá por la medalla de oro. Porque práctica va implícito en que siendo local, estando en esta competencia, donde los rivales no son más que tú, la exigencia es, me parece, no doble, triple para México. Mira, lo que pasa es que Cuba, de hecho, tiene ya cinco títulos de centroamericanos en fútbol. O sea, la estadística sería muy similar. La verdad es que en el modelo cubano, el fútbol es de los deportes que más trabajo les ha costado desarrollar porque no hay una liga profesional, porque no existe este concepto de deporte comercial. Y la verdad es que el fútbol siempre ha sido dicho por las autoridades cubanas. A mí me ha tocado estar ahí y ver el modelo cubano de cerca por el trabajo en la CONAVE. Y el fútbol, de verdad, ni siquiera pinta. El béisbol es mucho más atractivo y popular en Cuba que el propio fútbol, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo. Y la verdad es que, bueno, sí va a ser una sorpresa. Aquí es donde se da el penal. Que sí es penal, ¿eh? Que parecía que ahí se lograba el empate. No, sí lo traba por atrás. Es un poco atrabancada la manera en que va el cubano hacia Espericueta y sí lo logra tocar. Además, si sabes que México es el local y que de alguna manera sí le pueden echar la mano, no puedes hacer ese tipo de entradas. Pero lo chistoso es que falla ahí Espericueta y en los penales es el que abre. La verdad era un golpe de confianza que tenía que dar. Y también lo curioso, Alex, es que el arquero le para el penalti a Espericueta y luego se traga este gol, ¿eh? Porque también hay que decirlo. Pero ese gol tiene bastante colaboración en el arquero cubano. Bueno, pues ahí al final de cuentas, México termina empatando a uno el partido en el tiempo extra, en el segundo tiempo extra, ya en la tanda de penales. Termina ganando los 7 por 6. El último penal, el que iba a ser el 7 por 7 para Cuba, no lo puede realizar el cuadro cubano y por eso México accede a la final que estará jugando contra Venezuela el próximo viernes a las 7 de la noche. Mañana juegan las mujeres la final. Así que ojalá que pueda caer este oro en deportes de conjunto, ¿no? Como tal. Que se salva el día de alguna manera porque si hubiera perdido el fútbol hubiera sido una jornada de altibajos. Suben en el medallero, se logran muy buenas medallas en gimnasia rítmica, se logran en el squash. México otra vez está arriba por 7 medallas de Cuba, pero se perdió en el pueblo acuático, se perdió en el voleibol. En el básquetbol ya quedaron eliminados, cosa que también es un tema que habría que discutir después de lo que pasó en el Mundial hace poco, donde el básquetbol está peor que nunca, ¿no? Con el cambio del entrenador y sin el mejor jugador, que no podía venir tampoco porque está jugando la liga allá en España, pero no hay una política pública para el deporte conjunto, es la verdad. Digo, fuera del fútbol, que está en otra estructura, siempre lo ha estado. El pueblo acuático me viene sorprendiendo bien, creo que aquí Alex es el experto, pero la verdad es que lo estaba haciendo bien, nomás que hoy sí se perdió con Venezuela, que no debe haber perdido después de haberle ganado a Cuba, que era el gran rival. Bueno, vamos a revisar lo que sucedió con Honduras y Venezuela, un partido que la verdad también fue muy malo, poco que acotar de este encuentro. A los seis minutos hizo un gol Venezuela, con lo que pudo manejar 84 minutos del encuentro todo el partido y a partir de ahí termina consiguiendo la victoria sobre el equipo de Honduras, que sí tuvo algunas en el primer tiempo, sobre todo que no supo concretar y que eso lo llevó a evidentemente perder el partido. Acá está el gol por parte del conjunto venezolano para conseguir, insisto, el único tanto del encuentro. Falla la marca ahí de los hondureños, dejan solo a este jugador y viene la anotación. Hacia el final del partido también los jugadores de Honduras, obviamente por la necesidad comienzan a dejar espacios, parecía que Venezuela podía marcar el segundo, un partido junior que tú subiste ahí, bastante ríspido, ¿no? Se dieron también bastante fuerte estos dos equipos. Pues sí, ahí estamos viendo, insisto, ya la verdad es que... Este era penal, ¿no? Este era penal, muy claro, sobre Venezuela. Después también le marcan un penal a favor al equipo de Honduras, que termina fallando Eddie Hernández, que había sido el goleador de esta selección hondureña, que estamos viendo más de lo que sucedió en la primera mitad de este buen desborde de Reyes y ahí estaba el arquero López trabajándolo muy bien atrás. Creo que el rival más complicado de México fue Cuba. Me parece que si algo extraño no sucede, pues México tendrá un camino abierto para vencer a Venezuela. Lo mismo decíamos de la semifinal contra Cuba, ¿no? Digo, tiene muchas cosas que trabajar el postre Gutiérrez, yo creo que en lo psicológico, ¿no? Más que en las cuestiones tácticas que estos jugadores, o técnicas, que estos jugadores las tienen porque muchos de ellos ya han probado la primera división. Eso ya lo hemos dicho bastante, pero tiene que trabajar lo del exceso de confianza, ahora lo de la contundencia también que se le cerró el arco en este partido, contra una Venezuela que irá crecida, ¿no? Porque el obligado es México finalmente. Claro, el obligado es México, tendrá seguramente el apoyo de la localía, ojalá que se pueda llenar el estadio Luis Piratalia Fuente, que tampoco ha mostrado buenas entradas para esos partidos. Lo decía Gerardo en la transmisión, creo que la gente no sentía esa presión de que México podía quedar eliminado, sino que viviendo el partido, Veracruz en particular, creo que ha vivido bien los centroamericanos, no sé si en todas las localidades y en todos los deportes, pero han estado disfrutando los escenarios y el evento. Pues ahí está lo que sucedió con la selección varonil, insistir en el tema tendrá que venir por supuesto un análisis hoy mismo, por la noche de Raúl Gutiérrez, porque mañana vendrán los que jugaron hoy de titular, los que se aventaron el partido completo y el tiempo extra, pues evidentemente con un desgaste físico importante, es decir, mañana no puedes hacer nada más que simplemente aflojar el músculo, tratar de relajarse, para el viernes pues estar concentrado en la final, porque tampoco puedes entrenar el viernes ya. Para relajar el músculo de la cruz está... ¿Está todo da? No, no, pero no así. No, tendría que ir a la noche libre y ahí sí quién sabe cuántos desertores. Se nos van a calambrar. Acá están los penales. Se trata de acabar con la tensión. La verdad es que todos cobraron muy bien, a excepción del último cubano. Bueno, tiraron de la Champions. Lo que sí, más cerca a Cuba el portero cubano de tener un penal que la JUT. Sí, parecería que la JUT se reservó hacia el último, el aventarse, el adivinar hacia dónde iba el espíritu, porque en todos los demás lo estaban engañando bastante bien los cubanos, incluso al arquero también le tocó tirar. Crecían los nervios, por supuesto, y lo que tú decías, Juan Carlos, le iba a tocar a la JUT también en algún momento. Sí, y ahí sí, evidentemente, pues hubiera estado difícil, porque el portero cubano lo había tirado antes, ¿no? Entonces, la verdad es que la JUT iba a tener mucha presión. Aquí estamos viendo los penales, insisto, la verdad es que muy bien cobrados por los que les tocó tirar, por los 14 que tiraron por parte de los dos equipos, hasta que apareció la JUT ahí recostándose muy bien y dándole un respiro a México, porque la verdad es que el fracaso estaba prácticamente consumado para la Selección Nacional Mexicana, y ahí están encontrando el gol en este penal, y de esa manera México está accediendo a la gran final de este torneo centroamericano y del Caribe. Así que, Rotter, no fue tan mal al final de cuentas la jornada. No, 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 creo que fue un buen día, yo decía que de altibajos en ese sentido, porque sí se esperaba que el básquetbol avanzara, acababan de ganar el centro básquet antes de irse al Mundial. Lo que hubo que ver mucho lo del cambio de entrenador. Sí, lo del básquet y el béis, la verdad, no es porque sea el béis lo mío, es terrible, es de lo más triste que ha pasado en mucho tiempo. El básquet, ya por fin habían unido fuerzas, el béisbol sí es un desastre. Y el fútbol estuvo así. Y se tiene que ir Alonso Pérez, de verdad, vamos a hacer un movimiento porque este tipo se tiene que ir, es nefasto. ¿Lo encabezarías tú? Por supuesto, se tiene que ir, o sea, oye, último lugar de un Mundial U21 y ahora quinto lugar de los centroamericanos en casa y no ir a Panamericanos con béisbol profesional todo el año, el tipo se tiene que largar, ya hizo demasiado daño. Pero bueno, a ver si entienden, ¿no?